Hola, buenos días y buenas tardes. Bueno, voy a grabar ahora un pequeño tutorial que espero que quede más o menos claro de cómo yo utilizo la integración que tiene la herramienta Edpuzzle con Google Classroom para poder publicar los vídeos que yo enriquezco con preguntas y demás en Edpuzzle, publicarlo con mis alumnos y compartírselo a mis alumnos en Classroom. Bueno, en este caso, este es mi Edpuzzle ahora mismo, ¿vale? Yo tengo un grupo de primero y dos grupos de segundo de bachillerato. Como no quiero que se vean los nombres de mis alumnos, he creado dos clases de prueba en Classroom para que veáis cómo se hace la importación. Porque una de las cosas fantásticas que tiene la integración es que me permite de forma automática traerme el alumnado que tengo en Classroom, traerlo directamente a Edpuzzle. ¿Cómo lo hago? Pues si veis aquí abajo a la izquierda tenemos un botón que se llama Importar desde Google Classroom. Entonces, directamente, o sea, si yo le doy a Añadir Nueva Clase, aquí directamente podría añadir una clase de forma manual. Pero como tengo las clases creadas en Classroom y todo lo que publique en Edpuzzle lo voy a compartir a través de Google Classroom, directamente voy a importar las clases que tengo creadas en Classroom. Entonces, le daría a Importar desde Google Classroom y ya aquí ve las clases que yo tengo en Google Classroom. ¿Vale? Veis que tengo aquí marcadas tres que son las que tengo ya importadas a Edpuzzle. En este caso, quiero importar la clase Prueba 1 y la clase Prueba 2. Vamos a ver si me permite importar las dos clases a la vez. Voy a dar a Importar y vuelvo a importar la clase de Prueba, ¿vale? Y vamos a ver. Vale, me ha importado Prueba 2. Voy a importar Prueba 1, ¿vale? No me permite importar las dos clases a la vez. Le doy a Prueba 2, le doy a Importar y en este caso, veis, en Prueba 1 no tengo todavía nada asignado y tengo un estudiante que soy yo con otra cuenta. Y si le doy a Prueba 2, en Estudiantes, vamos a importar los estudiantes y aquí estoy yo con otra cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo compartiría contenido con estas dos clases desde Edpuzzle. Yo me voy a mi contenido, ¿vale? Y entonces en mi contenido yo llevo utilizando Edpuzzle de hace más de tiempo entonces tengo ya dos carpetas vosotros si subís contenido desde YouTube, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me vengo a YouTube y busco un vídeo y le digo punto muerto. ¿Vale? Ejercicio punto muerto. Yo podría coger este ejercicio, este vídeo y compartirlo, ¿vale? Pero yo ya tengo mi contenido en Edpuzzle entonces yo ahora mismo os voy a enseñar cómo compartir un vídeo que ya tengo aquí creado. Entonces me iría a mi carpeta en este caso yo quiero compartir un vídeo del tema 3 y le digo que quiero que comparta el vídeo 1. ¿Vale? Entonces voy a quitar esto de aquí. He seleccionado este vídeo que yo ya lo tengo editado con preguntas, ¿vale? Y le daría aquí abajo a la izquierda a asignar. Y ahora me pregunta de todas las clases que yo tengo importadas desde Google Classroom que son todas estas me pregunta a qué grupos quiero compartir este vídeo. Y yo quiero compartirlo a dos grupos. ¿Vale? Entonces directamente desde aquí marcas los grupos a los que lo quieras compartir. Y le voy a poner una fecha límite y por ejemplo yo le voy a decir que este vídeo lo van a poder ver hasta el día 31 de enero. Le doy a guardar y fijaros que aquí me pone Prevent Skipping. ¿Vale? Esto es para que no puedan avanzar el vídeo sin ver previamente las preguntas y contestar las preguntas que he insertado en el vídeo. Entonces yo siempre tengo seleccionada esta opción. Le doy a asignar. Y por defecto me sale una de las dos grupos. ¿Vale? Entonces veis que aquí tengo ya el vídeo asignado. ¿Vale? Si yo le doy a publicar en Classroom. ¿Vale? Porque yo he publicado en vídeo en Spazel. Pero para que los estudiantes se den cuenta de que lo tienen ya publicado le pongo un post en Google. Entonces le doy a publicar en Google Classroom. Y por defecto me sale el grupo en el que me ha salido publicado el vídeo en Spazel. Pero como yo ya sé que se lo he asignado a dos grupos desde aquí puedo seleccionar los dos grupos. ¿Vale? Y entonces este, el título, es el vídeo que tiene el vídeo en Spazel. Y ahora aquí yo le suelo poner las instrucciones. Y yo, por ejemplo, imaginaros que este vídeo dura, vídeo de 10 minutos de duración correspondiente el lunes, por ejemplo, 14 de enero. ¿De acuerdo? Entonces, si este vídeo lo vamos a trabajar en clase el lunes 14 de enero, yo en este caso le voy a decir que es un vídeo sin puntuar porque la calificación la cojo de Spazel, no la voy a coger de Google Classroom. Pero como os decía, si este vídeo es para la clase del lunes 14 de enero, como fecha límite, yo les voy a decir que lo tienen que ver como muy tarde, el domingo a las 12 de la noche. ¿Vale? Porque tienen que ver el vídeo antes de la clase de lunes 14. ¿A qué tema corresponde? Bueno, pues en este caso no he creado el tema, ¿vale? Pero yo aquí le podría crear el tema o al pinchar le diría de qué tema es. ¿Vale? Podría seleccionar los temas si ya los tuviese creados. En este caso no tengo ningún tema creado pero lo podría crear aquí. Tema 3 de estrategia empresarial. ¿De acuerdo? Le doy a crear tarea. ¿Vale? Si le doy aquí abajo a ver. ¿Vale? Veis que aquí ya tengo creada la tarea. Si me voy a trabajo de clase, aquí tengo, veis que como yo le he dicho, le he puesto un tema, me ha creado el tema y me ha creado la tarea. Si me voy a la clase prueba 2, podéis comprobar que igualmente se ha publicado el vídeo en las dos clases. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, veis, si yo ahora me vengo aquí a mis clases, lo tengo en prueba 1, como estáis viendo aquí, me voy a vídeos asignados y aquí tengo el vídeo asignado a la clase prueba 1 y me voy a la clase prueba 2 y también lo tengo asignado. Si me voy a Students, ¿vale? Aquí tengo los estudiantes. Si pincho en el vídeo, puedo comprobar que todavía nadie ha visto el vídeo. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido y que os haya sido útil para poder publicar vuestros vídeos en Spazel aprovechando la integración con Google Classroom. Muchas gracias. Hasta otro día.